Jimena Zareñana conquistó el foro artístico de la Feria Puebla en el día cuarto de los conciertos masivos y gratuitos, donde asistieron más de 14.000 personas. Antes de su presentación sostuvo una convivencia con su club de fans, el más grande de toda la República Mexicana, refirió la cantante. Estoy feliz de estar con ustedes, por fin se me hizo estar en el foro artístico de la Feria de Puebla, uno de los más importantes de México, expresó la autora e intérprete de temas como Normal, Gris, Amarte duele y Como soy, quien saludó al público poblano que se dio cita en Plaza La Victoria ante un abarrotado recinto. El público se entregó coreando sus canciones, entregándole algunos presentes y cantando cada una de las canciones que entonó Jimena Zareñana, quien apareció en el escenario tocando el teclado. En conferencia de prensa, Jimena Zareñana comentó sus planes de grabar un disco próximamente y que en estos momentos prepara una serie de televisión con humor negro para sus seguidores. El título de su próximo álbum será No Todo lo Puedes Dar y saldrá a la venta este mismo año. El concierto resultó todo en éxito con la asistencia de miles de jóvenes. Sin embargo, este no pudo ser concluido por la tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento en la zona. La cantante expresó su deseo de reprogramar la fecha de su actuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!